arroba Julio Sánchez Cristo oficial. Seguimos con buenas noticias en instantes porque nos vamos al Congreso de la República. Laura Daniela tiene dos invitados a esta hora. ¿De qué vamos a hablar? Juan Pablo, pues vamos al Congreso porque a propósito de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, en el Congreso han denunciado un recorte en el presupuesto destinado para el deporte en Colombia para el dos mil veinticinco. Y es que varios responsabilizan del desempeño de la delegación colombiana que a propósito se salvó por la medalla de plata de Ángel Barajas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso saludo a esta hora al representante Mauricio Parodi del partido Cambio Radical. Bienvenido a la W. Buen día, Laura Daniela. Un saludo a ti, a Juan Pablo y a todos los oyentes. Y también nos conectamos hasta ahora con el senador Ferney Silva del Pacto Histórico. Bienvenido a la W, senador. Buen día, Laura. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a ustedes allá en la mesa. Representante Mauricio Parodi, usted ha venido denunciando esa reducción que tendría el deporte colombiano en el presupuesto para dos mil veinticinco. ¿De cuánto sería ese recorte y esto cómo afecta a nuestros deportistas? La deportiva y los deportistas, entrenadores y todos los actores del sistema se encuentran muy sorprendidos por un recorte de más del sesenta y seis por ciento, oígase bien, sesenta y seis por ciento para el año dos mil veinticinco en el presupuesto que ha presentado el gobierno al Congreso de la República. Esto en pesos indica una cifra cercana a los novecientos mil millones de pesos para el recorte para el netrante, lo cual dejaría al Ministerio del Deporte imposibilitado para desarrollar cualquier actividad de apoyo a nuestros deportistas o en la parte recreativa o en la educación física. Es una cifra verdaderamente demencial lo que este gobierno ha presentado en recorte para el sector del deporte para dos mil veinticinco. Sí, senador Fernández Silva, usted nos decía antes de tener esta llamada al aire que ese recorte es necesario, casi que es impostergable. ¿Por qué, senador? Lo primero que hay que decir es que el Ministerio del Deporte, como todos los ministerios que tienen con corte social, son supremamente importantes. Que el presupuesto que se ha presentado es un presupuesto preliminar que requiere los análisis, los debates, como todos los presupuestos preliminares que en el camino, de acuerdo a las situaciones, se empiezan a esclarecer. Lo segundo es que todos, y es de conocimiento público, que tenemos dos golpes muy fuertes en el tema presupuestal. Uno es el tema del fallo de la corte, donde en la pasada reforma tributaria hubo unos recortes y que bajo esas expectativas había ya unos procesos de planificación y de proyección que se dieron afectados porque la corte tumbó algunos puntos de la reforma tributaria. Y lo segundo, las deudas adquiridas del gobierno anterior fueron deudas a corto plazo, lo cual impide en este momento realizar las situaciones que se habían proyectado para cumplir con ese pago de la deuda que está en 17.600 millones de dólares que se tendrá que pagar en los próximos dos años. Es importante que la gente conozca eso. O sea que la responsabilidad financiera del gobierno es cumplir con esos compromisos, indudablemente eso va a afectar, no sabríamos determinar ni a quién que se apruebe el presupuesto, el valor exacto de los recortes, pero hay unos recortes presupuestales, pero eso es en cara a la responsabilidad fiscal y financiera que tiene el gobierno, no solamente para cumplir el pago de la deuda, sino también para la estabilización y la buena calificación internacional que tiene que tener nuestro gobierno. Es decir, si van a haber recortes, yo creo que es importante que la gente conozca los dos orígenes sobre los cuales se soporta el recorte presupuestal. Representante Mauricio Parodi, ¿se sabe para dónde se estaría redireccionando? En caso de que así lo sea, ese 66% que se le está quitando al deporte, un gobierno que prometió la promoción de la cultura y el deporte, y en fin. Pues en realidad yo le daría dos recomendaciones al gobierno, y ya lo hicimos. En primera instancia, la semana pasada, en la Comisión Cuarta de Presupuestos, al señor director de Planeación y al viceministro de Hacienda, iniciando el debate sobre el presupuesto 2025, lo primero, que el gobierno debe presentar es un recorte en los gastos de funcionamiento. La ciudadanía está muy inconforme por el derroche y los gastos suntuarios del gobierno, siguen creando puestos, siguen creando embajadas, siguen creando consulados en países donde realmente no son prioritarios. Pero además, lo que hemos visto es que la creación de un ministerio como el de la igualdad, que no era ningún beneficio para el país, porque la igualdad es un criterio que más que igualdad es equidad, que debe ser transversal en todos los actos del gobierno y del Estado en su conjunto, y no necesito un ministerio para eso. Hemos visto cómo al parecer le han creado un ministerio a la señora vicepresidenta para atender sus apetitos burocráticos. El derroche ha sido tremendo, más del 98% del presupuesto del Ministerio de Igualdad ha sido burocracia y sólo el 1% ha sido en inversión. Entonces yo creo que si recortan los gastos suntuarios, si recortan los gastos de funcionamiento, si dejan de crear cargos y embajadas innecesarias, vamos a tener un ajuste fiscal, y no tenemos que recortar en el sector de la inversión. El gobierno será el responsable de determinar, porque el gobierno tiene las mayorías en el Congreso, y si nosotros no aprobamos el presupuesto, pues el gobierno lo saca por decreto. Entonces yo invito al gobierno, primero, que recorte donde debe recortar, en gastos de funcionamiento, en burocracia y en puestos innecesarios. Y segundo, yo invito al señor presidente de la República a que empiece a hacer actividad física. El presidente nunca ha hecho actividad física, nunca hace deporte, nunca caminha, nunca monta en bicicleta. Entonces primero, eso le serviría mucho para mejorar su salud física y mental. Y segundo, eso serviría para que entendiera un poco más a los deportistas colombianos, que yo creo que hoy estamos felices con la medalla de Ángel Barajas, y los deportistas sí nos representan a todos los colombianos. No es la primera línea, como ha dicho el presidente de la República, comparando con los deportistas. O sea, los deportistas nos representan por encima de cualquier condición, incluso la política, a todos los colombianos, y a ellos debemos apostarles con un apoyo para que sigan siendo los mejores embajadores de Colombia ante el mundo. A propósito de ministerios, ¿no es como la hora de replantear el tema del ministerio del deporte? Porque mal que bien, permítame el término, porque mal que bien con deportes funcionaba, y obviamente no era el ideal, pero no sé si el ministerio del deporte también se está creando un hueco burocrático innecesario, y se podría replantear ese ministerio y volver a una figura como la que de Coldeportes, que podría ser una figura fortalecida, pero sin la carga burocrática de un ministerio. ¿En qué me habla, Juan Pablo? Félix le habla. Félix, mira, ha estado como en como en el debate esa opinión tuya, y yo te quiero invitar a que revises el ministerio del deporte en su conversión de Coldeporte al ministerio, no ha creado ni un solo cargo, ni uno. Es la misma estructura que tenía el ministerio del deporte. Lo que se hizo fue darle estatus de ministerio para que tenga asiento en el Consejo de Ministros, y para que tenga asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Entonces, la teoría de que la creación del ministerio ha generado más burocracia, no es cierta. Esa teoría, yo invito a que la revisen, y que con datos en la mano miremos. Ni el gobierno pasado ni es que han creado ni un puesto más en el ministerio del deporte. Lo que pasa es que el presidente ha demostrado un desprecio hacia el sector. El presidente de la república, como jefe de estado, lo dijo en la posesión de de la señora ministra Luz Cristina, dijo el ministerio, no entiendo para qué sirve. Si tú tienes un computador con de última generación, con inteligencia artificial, y no lo sabes manejar, pues a ti no te sirve. Entonces, al el ministerio no le sirve a este presidente, porque no reconoce el sector, y porque despreza a los deportistas, pero es la misma estructura de de burocracia o de nómina que tenía el ministerio del deporte, es la que tiene el ministerio del deporte. Entonces, la teoría de que se ha creado burocracia realmente no es cierta, y lo que debemos seguir es haciendo inversión en directamente nuestros deportistas. Sí, senador Ferney Silva, pues varios son los que piden replantear el ministerio del deporte. Ese debate tendrá que darlo el gobierno y el congreso, pero yo le pregunto, el ministerio del deporte en este gobierno, de todas formas, pues no se ha destacado, de hecho han pasado tres ministras distintas por ese ministerio, y hemos tenido escándalos como la pérdida de los Juegos Panamericanos, pero también una muy baja ejecución, por lo menos en la dirección de Luz Cristina López, que denunciantes del congreso solo ha sido del 0.03%. ¿Usted considera que quizás lo que pasa es que este gobierno no ha gestionado como se debería los recursos que tiene el ministerio del deporte destinados? Laura, quiero hacer mención a tres cosas incluyendo tu pregunta. La primera es que, para recordarle al representante, que Colombia es de los países con mayor desigualdad e injusticia social del mundo y de Latinoamérica, es decir, el ministerio de la equidad surge por una necesidad de la situación, es decir, tenemos que buscar medidas integrales para recortar esas brechas que hoy generan violencia y que no nos permite a nosotros generar los escenarios de patro, es decir, el ministerio de la equidad surge por una necesidad que está plasmada en los estudios, no solamente colombianos, sino de también de organismos internacionales. Lo segundo, estoy de acuerdo cuando dice que el deporte trae salud y es muy buena justa para para todos los ámbitos físicos y mentales, pero es irrespetuoso insinuar que por ello el presidente no toma buenas decisiones. Hombre, ya quisiéramos tener la capacidad de leer el país como la tiene el presidente de la república, indiferentemente las diferentes posiciones ideológicas que podamos tener. Tercero, yo creo que el ministerio del deporte es necesario, lo crearon hace el periodo pasado, creo que es una reivindicación a toda la importancia que merecen nuestros deportistas y que son los que llevan el mensaje al mundo sobre lo que es Colombia. Yo creo que en eso tenemos que colocarnos todos de acuerdo y creo indudablemente que la política de un gobierno no se establece por los ministros, se establece por su plan de gobierno, en este caso es por su plan de desarrollo y por establecer políticas que le permitan a este gobierno lograr sus objetivos, es decir, creemos nosotros que no debe cambiar la política de un gobierno por un cambio de ministro, indudablemente hay que reconocer que entre menos ministros se cambien, pues hay una mayor experticia en las personas que empiezan a llegar a este cargo. Nosotros consideramos que los niveles de ejecución ya están detectados y ya se están tomando las medidas pertinentes para resolver esa inquietud. Pero creo que más allá de cualquier tema político y los resultados de los Juegos Olímpicos es importante rescatar que la responsabilidad le corresponde no solamente a este gobierno sin sacarle el huerto, sino también la responsabilidad que le corresponde a los gobiernos anteriores, porque un deportista no se prepara en seis meses ni en un año, sino que requiere muchos años para poder tener la posibilidad de obtener una medalla en los Juegos. Y lo otro, le visitamos pues a Ángel Barajas de Cúmputa, entre otras cosas, su tierra del ministro del Interior actual, en la que pues hoy con la medalla de plata hace parte de esa representación que tienen nuestros deportistas y nos hacen quedar bien como embajadores ante el mundo. Pues le agradecemos, senador Ferney Silva, por conectarse con la W Radio. Estábamos hablando con él, senador del Pacto Histórico, y también agradecemos al representante Mauricio Parodi, cambio radical, quien ha denunciado un recorte de 900 mil millones de pesos al Ministerio del Deporte en el Presupuesto General de la Nación. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.